¡Muchas gracias! Bueno María Isabel, como parte de la organización del Vallejos Hernández, contamos un poquito qué es lo que está pasando simultáneamente en tres escuelas. Estamos en tres escuelas diferentes, acá nosotros con la escuelita de aeronáutica y el ballet que ha venido de Santa Lucía, Corrientes, al sur de Corrientes, unos 45 personas y unos 23 bailarines. Bueno, contentos, nos han recibido, ¡ve que esté lindo! Y ahora están por presentarse los chicos en sus primeras danzas, van a hacer dos cosas diferentes de lo que ellos hacen en Corrientes, que sería una parte, digamos, clásica, y la otra van a presentar como un baile típico de allá. Dale, ahí después me seguís contando. Dale, dale. ¡Gracias, chicos, por estar acá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola chicos, buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bien! A ver, más fuerte, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, acá están unos niños como ustedes también de escuela primaria, a los que les gustan mucho las danzas folclóricas. En esta tarde ellos les van a mostrar un poquito de lo que es la cultura de nuestra provincia de Corrientes. Somos de una ciudad que se llama Santa Lucía, es la capital nacional de la horticultura. Y bueno, hoy estamos, pero encantados de venir a visitarlos. Y cuando ustedes quieran ir también a nuestra escuela, los esperamos por allá, por Corrientes. Bueno, ellos les van a hacer un cuadro de chamamé, que es la música típica de nuestra región, para compartir con ustedes. Así que, bueno, les pido para todos, para ustedes y para nosotros, un gran, fuerte, fuerte aplauso. Gracias. Brutas en vida aparecen de noche los naranjales, y al borde del ancho río son fantasmas los ausales, pero aparece la luna, y hay poesía en el samusano, y en el naranjales, cantares. Cuando pienso en mi corriente, lo mismo no estaré. En las tardes por los campos, llévanme en su guaje, pero por lo que más siento, no estaré en mi sáquil, y son sus noches divinas, y mañana por ella sí. Corriente, provincia rosa de leyendas y divinitas, donde el corazón pancita, en el origen del Abá. Vive alerta el Paraná, como una serpiente agada, y eternamente hechizada, y eternamente hechizada, por la lengua y veraz. El género de la luna, y el mar 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 de la luna. Aquí mi graña se puede hablar, vengo de negro, con la corriente, y ahora vengo de jubilidad. Chámame, tú típico de corrientes, de los bailes campesinos, Y ya lo dice tu ritmo que sale del acordeón, con ese compás dulzón que alegrás a tanta gente, sos lo mejor de corriente, te llevo en el corazón. Sí señores, bien lo sé que soy música orillera, unos me llaman campera y otros dicen, no sé qué, pero yo no sé por qué alguien duda de mi origen, y no sé por qué se afligen, si yo soy, si yo soy el chamamé. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!